...al Parque Municipal, carretera Romita Tejamanil, o llámanos al teléfono 432-758-0260. Tome agua de mesa, agua ligera, La Guadalupana, elaborada en Romita. Centro de Entretenimiento, El Coliseo. Contamos con todo lo que a ti te gusta. Equipo de cómputo, para que cheques tus redes sociales, videojuegos, animes y más. Visítanos en el Portal de Goyado, número 16, Planta Alta, ahí en el Jardín Principal de Romita, Guanajuato. El Coliseo.